El foro de la historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más Y hoy estamos para hablar con Miguel Ángel Ferreiro El creador del reto histórico, historiador del arte Y también militar de carrera La verdad es que estar aquí haciendo esta entrevista Para mí es un placer Y quiero explicar el porqué Principalmente deciros que Foro de la Historia Nace, entre otras cosas, porque Miguel Ángel Ferreiro y yo Tuvimos una conversación Y bueno, pues quisimos hacer un podcast Pese a que luego, bueno, nuestros caminos se separaron La verdad que muy amistosamente Y de hecho seguimos Manteniendo el contacto y quedando muy asiduamente Y bueno, pues Claro, cuando yo me entero De que Miguel Ángel Está escribiendo un libro, digo, oye Miguel Ángel Tú tienes un libro y yo tengo un podcast Hay que hacer algo ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué tal Javi? Muy bien Encantado de estar aquí, de volver, como dices Aunque bueno, nunca nos hemos ido Porque siempre Como soy oyente De tus podcasts Y tú, el lector De mi trabajo Pues al final siempre Estamos en contacto Siempre Los que, digamos, ya estamos rodando Intentamos echarle un cable al que quiere empezar Y luego pues Lo dejamos libre A su camino Porque es que No podemos No se puede abarcar todo ¿No? Entonces bueno La verdad que es un placer Y espero que Continuar ya Como ya he terminado este follón del libro Pues continuar aquí Viniendo A tu podcast Estoy seguro de que sí Y entre otras cosas Ya sabes cuál es mi tema Así que Estoy seguro de que sí Entre otras cosas Porque el libro que has escrito Que se titula La segunda columna Bueno pues Con la editorial Edad Por cierto Gente a la que Mandamos un saludo muy amistoso Porque Para quien no lo sepa Buena parte de las entrevistas Que hacemos Son gracias a Edad Y a otras editoriales Pero bueno Edad nos ha mandado siempre Muchos libros Y los hemos reseñado Y hemos hecho Muchísimas cosas Tanto en la página Como en el podcast Y bueno pues El libro de Miguel Ángel No va a ser menos Y bueno pues sí Efectivamente yo creo que Además es una temática Muy interesante Una temática muy extensa Que yo creo que va a dar Para muchos programas En caso de que quieras Y por tanto Por eso sí Yo te invito Vamos Cada domingo si quieres No hay ningún problema Yo como te dije Ya sabes cuál es mi tema Tienes ahí el índice Y dices Lo que quieras elegir Hablamos Efectivamente Bueno la primera pregunta Que me había planteado Es pues un poco Hablando sobre Porque claro Nosotros hemos tenido Muchas conversaciones Hablando de Historia contemporánea Que es mi especialidad Luego por otra parte También de Historia medieval Pero Claro tú en tus libros En este libro La segunda columna Tratas Todo el Todo el periodo Desde la época antigua Hasta Lo que viene siendo La época contemporánea ¿Por qué Digamos esta temática Tan extensa Y cuál ha sido Tu motivación Para Bueno pues Acometer Algo que es Vamos Enorme Sí Bueno yo El libro Digamos que Trata digamos Desde el inicio De los tiempos Entre comillas Vamos al neolítico Lo que es el paso Del estrecho Hasta 1912 Bueno porque 1912 Digamos que son Las puertas Del protectorado Español En el año 2021 Se cumplieron 100 años Del famoso Desastre anual Digamos que Ese año 1921 Está marcado A fuego En nuestra historia Se publicaron Bastantes libros La verdad Tratando El tema Del africanismo El tema De las guerras De África El tema Del protectorado Pero Noté una Digamos una falta Que es Cómo se llega ahí Cómo se llega ahí Qué relación Tiene España Con África Qué tenemos Con África Y de ahí Sale Sale este libro De intentar explicar Qué nos une A África No solo A Marruecos Sino a África En general Porque también Pues tocamos Otros países Túnez Argelia De Guinea Incluso Y necesitaba Necesitaba Explicar Ese tipo De Esas relaciones Básicamente Y de ahí Nacen un poco Claro De hecho África A día de hoy Sobre todo La zona de Marruecos Y Argelia En estos días Está saliendo Día sí Día también En las noticias Por cosas que La verdad Que Bueno pues Nos apenan Porque Bueno pues Esas migraciones Esas Bueno El tema Del gas Ahora también Está bastante Candente Pero claro Mi pregunta es Fue África Al final A lo largo De estos siglos De estos Cuantos siglos Que analizas Tú en Tu libro Fue África Una barrera O un puente De oportunidades Para Las diferentes Entidades políticas Que hoy Conforman España Sí Efectivamente Sale Está siempre O sea No es solo De ahora Si nos fijamos Siempre está En las noticias Son nuestros vecinos Del sur Está Apenas 14 kilómetros Nos separa De África O si queremos Ninguno Porque tenemos Dos Ciudades autónomas Africanas Ceuta y Melilla Y aparte Otros territorios También Insulares Y bueno Y de tierra Peñones Y tal También en África Entonces Somos África Somos parte de África Y eso sí Estamos en noticias Continuas Y no es por una cosa Es por otra Inmigración Gas Comercio Son nuestros vecinos Del sur Marruecos Pues nos ha tocado Pues tener un país Bastante Inestable Con un gobierno Inestable Como sabemos Y como se ve No hace falta que lo diga Se ve claramente Y bueno Y a lo largo del tiempo No siempre fue así Está claro No siempre fue La sensación que tenemos ahora Evidentemente es de barrera Que ese estrecho Ese mar Es una barrera Los estados modernos Defienden sus fronteras Defienden El tipo de Inmigración Y tratan de controlar En la medida de lo posible Todo eso Digamos Para niveles De todo tipo Desde seguridad Salud Bueno Cada gobierno Tiene sus motivaciones Y sus razones A lo largo del tiempo Pues no siempre fue así Hubo momentos parecidos Pero Analizando Todos esos milenios Que tengo Que traslado Al texto del libro Evidentemente El estrecho Y el mediterráneo Fueron las grandes autopistas De la antigüedad ¿No? Eran el puente Efectivamente Era un puente Conectar un puerto Con otro Pues era Lo habitual Y lo normal Desde Pues tengo ahí Análisis en el libro Pues que hay Restos de De navegación En épocas Pues muy O sea Anteriores Incluso a la A la llegada De los cartagineses Que a veces Se ubica Digamos El conocimiento Naval Con la llegada De los fenicios Perdona He dicho cartagineses Con la llegada De los fenicios Y no es así En España Hay asentamientos Que denotan Un uso Bastante Intensivo De los recursos Marinos ¿Vale? Hay un yacimiento En San Fernando En la isla de León Que es el yacimiento Del campo de hockey Que Bueno Contempla restos De fauna marina Que está Digamos No en la costa ¿Vale? Sino que tienes que tener Un barco Para salir a pescarlo Y estamos hablando Pues de Yacimientos De Pues igual Del tercer milenio Claro La verdad es que Sabemos que hay Unos intercambios Comerciales Importantísimos En esta época Sobre todo Bueno En esa época antigua Bueno Y en todas En realidad Pero bueno Desde luego Muy estrechos ¿No? Y tras la llegada De esos fenicios Y posteriormente Cartagineses Pues un poquito más Esa Esa navegación De cabotaje Y sobre todo Esas rutas comerciales Por todo el Mediterráneo Occidental Y bueno Desde esa ciudad De Tira Que tan famosa es Y que tan Tiro Perdón Si me oye mi profesor Alfredo Mederos Que ha estado Excavando allí Creo que El dislike Se queda corto Por lo menos me mata Pero bueno Un saludo a Alfredo Que eres el mejor En cualquier caso Bueno pues Tira Tiro Perdón Al final Al final Al final fue Bueno pues Un Bueno pues Una Esa Es inicio Ese kilómetro cero Que llegaba Hasta Bueno pues Esa Ese estrecho De Gibraltar ¿No? Y la verdad que Esas columnas Tan interesantes De Hércules En cualquier caso Lo que sí que Tenemos que O al menos me gustaría Ya entrar en materia Hablando un poco de Lo que es historia Antigua Hablar un poco de O preguntarte ¿Cuáles fueron las Aportaciones principales De fenicios Y cartagineses Bueno pues Desde un punto de vista Cultural A la A la que fue La península Si bueno En el libro Procuro tratar Por separado ¿No? Fenicios y cartagineses Si que hay un Periodo De De dependencia Esos periodos iniciales Pero luego Digamos que Cartago Al igual que Gadir O esas colonias Antiguamente fundadas Por los fenicios Tienen Una entidad Propia ¿Vale? Yo intento Especialmente Rescatar a Gadir Como potencia Como potencia Única ¿Vale? Como una ciudad Que controla El círculo Un círculo comercial En el estrecho Y controla Rutas comerciales Atlánticas Y todo Intento Dotarla De una personalidad Propia Que creo que lo merece ¿No? No obstante Bueno La pregunta Iba Por el tema De los fenicios Yo los trato Como los colaboradores Necesarios Para nuestras conexiones ¿No? Son los grandes expertos En el comercio También los igualo A los griegos foceos Que quizás fueron Llegaron antes Que los fenicios Aquí a la península Y establecen Pues una suerte De contactos Entre Las Digamos Los Nativos Que se asentaban En la península ¿No? Quizás los más famosos Sean los tartesos En la zona De Huelva Intentan Estos fenicios Asentarse No lo consiguen Entonces al final Pues sí que son Los que eligen Las islas Las gadeiras ¿No? Donde está hoy Cádiz Para fundar allí Su gran colonia Que es esta Que es Gádiz Que luego se convertirá En un ente diferenciado ¿Vale? La mayoría de estos fenicios Pues proceden de Tiro Como bien decías Y también de Sidón ¿No? Que son Bueno Tirios y Sidonios Y también procuro En el libro Que es una de las De mis metas En este libro Darles una identidad Una de Digamos Uno de los retos De este libro Es Intentar Eliminar Esos reduccionismo De llamar a todo el mundo Fenicio De llamar a todo el mundo Cristiano Musulmán Intento Dotarlos De su identidad propia Para Bueno Yo creo que ayuda Bastante más A entender Nuestra historia ¿No? Que es de lo que se trata No es lo mismo decir No, estos son fenicios Que decir No son gadirios Porque ya le estás dando Una etnicidad Una localización Que es nuestra península Y esa identidad Que realmente tenía Si eran orgullosos Descendientes De los fenicios Cuyas raíces Pues No Nunca Nunca renegaron Nunca renegaron De ellas Pero tenían su identidad propia ¿No? Y sí que es verdad Que fueron los fenicios Por los que trajeron Digamos La religión Las formas de vida Incluso Las plantas Arquitectónicas Como sabemos ¿No? Que en la península Se construía De forma redonda Y son ellos Los que traen La planta cuadrada O incluso Cosas tan importantes Como lo será La vid ¿No? O las gallinas Que las traen Los propios fenicios ¿No? Entonces Evidentemente Son colaboradores Necesarios Para que las civilizaciones Ibéricas Pues Den un paso Hacia adelante Por otra parte Claro Después de Fenicia Y esa de los fenicios Y de los cartagineses Llega la conquista Romana ¿No? Esa romanización Que tantos siglos dura Y que desde luego Pues bueno Va asimilando Paulatinamente El territorio Hispano Y lo va considerando Progresivamente Como bueno Pues diversas provincias De la república romana Y luego lo que Posteriormente Es el imperio Mi pregunta es un poco ¿Qué intercambios Culturales hubo Dentro de Entre lo que fue El norte de África Que también fue una Provincia romana Llegado el momento Y La península ibérica Que fue No por quitarnos Importancia Una de las provincias Más importantes De lo que es la república Y luego posteriormente El imperio La hispania romana Pues bueno ¿Qué intercambios Culturales hubo Entre esas dos orillas? Bueno Como estaba diciendo El intercambio Es continuo ¿No? Roma lo que hace Es potenciarlo ¿No? Mejora sus puertos Mejora infraestructuras Y potencia esos contactos Lo potencia de tal manera Como bien has dicho Que La provincia del sur La mauritania La tingitana Pasa a ser parte De la diócesis hispaniarum ¿No? Con el tiempo Vamos Que se gobierna Desde España Digamos que es parte De la diócesis de España Debido a todo Ese contacto Masivo Que había ¿No? Ya venía de antes Ya venía también De los cartagineses He hablado de los fenicios Pero no de los cartagineses Porque ya ellos Cuando Digamos La época bárquida Empiezan a A utilizar Tropas íberas E hispanas Y hay mucho trasiego De mercenarios Entre una rilla y otra Ya ahí empiezan Digamos Los primeros contactos De Masificados ¿No? Porque Quieras que no Traer Pues mil O mil quinientas O dos mil Dos mil personas De una orilla A otra Y luego a lo mejor Regresan Siempre Vienen impregnados De Formas de vida De Estilos de vida Ya cuando tú vas al extranjero Si hay algo que te gusta A veces hasta Lo importas Lo haces tuyo ¿No? Y hasta se lo muestras A tus amigos Sea un plato de comida Sea lo que sea Entonces Encontramos muchísimos restos De De vajilla Íbera En las costas De Incluso de De la zona De De Túnez ¿No? De la antigua Cartago Comparten Formas de De vestuario Formas de combate Eso ya con los Con los cartagineses Los romanos Digamos que lo multiplican Y Y luego con las guerras civiles De Roma Digamos Las campañas De Las sertorianas ¿No? Se da un giro Lo que es El soldado Íbero Y Y vuelve A hacer campañas En el norte De África Zonas De De Hispania Y hay Digamos que hay Una Una línea Muy Muy pequeñita ¿No? Que separa A los A los norteafricanos De los De los Hispanos Sobre todo En la zona sur Esas dos costas Están Muy unidas ¿No? Hay incluso En época De César El explorador Balbo Que Que Es gaditano Además Él era orgulloso Gadirio Como decía antes ¿No? Que sí Que eran Tenían pasado fenicio Pero Eran orgullosos De Oriundos De su propia De su propia Entidad ¿No? Era un orgulloso gadirio Y guió Una expedición A través del Sáhara Que seguramente Sea la primera Expedición Romana Llegó hasta Orillas del río Del río Níger Casi Casi llegan A Tombuctú Te hablo En época Ya De Bueno Antes de Antes del imperio ¿No? O sea que Conocían también Las zonas Sabían Lo que tenían que hacer Porque Imagínate Organizar una expedición A través del Sáhara Por aquella época Pues no Debe ser muy sencillo Y volver Claro Llegar al Níger Y volver O sea que Las rutas las conocían Vamos Era algo Un contacto habitual Y bueno Ya pasando un poco A esta edad media Que a mí por lo menos Tanto me interesa Sobre todo Lo que es la alta edad media Yo he de decir que La baja edad media Y que me perdonen Quizá no me interesa tanto Pero la formación Donde bueno Bueno ya Cuando cae El imperio romano De occidente Y se instalan Los visigodos Bueno pues se desarrolla Una formación Política diferente ¿No? Una entidad Política Diversa Que bebe mucho También de esos Intercambios culturales Incluso también Hay expediciones Al norte África Y ciertos puestos Como por ejemplo Es el caso de Ceuta ¿No? Que son visigodos Pero mi pregunta Va sobre algo Que a mí me interesa Mucho más Y que siempre me ha llamado Mucho la atención Y es El tema Islámico ¿No? El tema De las Bueno pues de las Formaciones O de las entidades Políticas Islámicas En la península Ibérica Sobre todo Pues el El tema De los De los califas Y los reyes Andalusíes ¿No? Que quizá Bueno no se No está tanto En esa Alta edad media Pero que Desde luego Me parece muy interesante ¿Cuál fue El califa O emir O incluso rey andalusí Que tuvo mejores Mejores relaciones Con Esos territorios Africanos Sí bueno Aquí Se mezclan Unas cuantas cosas ¿No? Digamos El tema De los De los Visigodos Bueno yo Como te comenté Algún día Me baso En la O uso La tesis De Sotochica Que defiende Que Ceuta Era Un puerto Una base De dromones De bizantina ¿No? Porque bueno Hay testimonios Hay escritos Incluso que De la corte bizantina Que Dicen Que usaban Ese puerto Como Digamos Lugar de exilio ¿No? De la corte bizantina Está en la otra punta Del mediterráneo Y tenía su lógica Y era Digamos Cuando cae El exarcado De África Es uno De los puertos Que se quedan Así un poco Descolgados Y bueno Y Sotochica Defende Que tiene Ese puerto Y otro En la península Que es Yula Transducta Que precisamente Desde Ceuta Y hacia Yula Transducta Que es La zona De la Algeciras Es La zona De desembarco En el 711 De los ejércitos Del Califato Meya Como ya te decía Antes En el libro Trato de no Utilizar mucho Reducionismo Con lo que No uso Digamos Los musulmanes Vinieron O los Árabes O tal Porque no me No me entra a mí Cierta Tipología O que se Que se utiliza El que la quiero Es al que la use Yo no Yo le pongo los nombres De lo que es Es el Califato Meya El que ordena Desde su Variato De Ifriquilla Invadir Lo que es La Hispania Controlada en ese momento Por los visigodos Y que se encontraba En plena guerra civil Entonces a partir de De ese año Del 711 Sabemos que se hace Una rápida conquista De la península Y a partir de ahí Pues se establece A grosso modo ¿No? Un mandato Controlado desde Damasco Que es el Baleato Dependiente De Al-Andalus ¿Vale? Es el nombre Correcto De toda La península No solo De la zona De cultura Islámica Sería Denominado Al-Andalus ¿Vale? Es lo mismo Al-Andalus Es sinónimo De Hispania O De la actual España Digamos En nombre geográfico ¿Vale? Es de como ente geográfico No solo definía La España Musulmana Que se suele decir Define todo El concepto geográfico De España Es importante Porque en las fuentes Nos encontramos Que hablan De los reyes cristianos De Al-Andalus Que es cuando Ya se van definiendo Los reinos Al norte Y ellos Se identifican Como reyes De Hispania Incluso En ciertas cortes De Europa Dicen que Bueno Cuando ya se establece El califato de Córdoba El califa de Córdoba Es el rex hispaniarum También O sea que hay Una mezcla Que trato de explicar Un poquito En el libro Para tener claros Esos conceptos ¿No? Y sobre todo Para saber que es todo Parte de nuestro historia Y a base De la pregunta Que hacías Pues como Igual que En época romana ¿No? Cuando una misma potencia Controla las dos orillas Digamos que Las relaciones Se intensifican Se intensifican Las relaciones Tanto militares Culturales Y comerciales ¿No? Porque hay más facilidad De comercio Digamos Pues a lo mejor Hay esta reducción De aranceles Se facilita Ese trasiego Esa Sobre todo Especialmente El traslado De Como sabemos De tropas De la zona Del norte De África Hacia Hacia España ¿No? Eso Hasta el 740 Que ya digamos Que los Muchos bereberos De los que traen Se revelan Y se establece La famosa Línea del Duero De ahí hacia abajo Está digamos A futuro El califato de Córdoba Que digamos Que es quien Al principio Más relaciones Tiene con África Con el norte de África ¿Por qué? Porque Que establece Especialmente La Bueno Por decir un personaje Así Más conocido Y tal En época de Almanzor Establece una suerte De protectorado En el protectorado Yo le llamo Protectorado Cordobés Sobre verbería Occidental Que es como lo denominan Algunos autores Como Tomás García Figueras Digamos que tiene Él coloca A gente De su confianza Al frente De las tribus bereberes Y de las principales Ciudades caravaneras Hay una En la zona sur Que se llama Sigil Masa Que es una de estas Ciudades caravaneras Amuralladas Donde convergen Numerosas Las numerosas rutas Que hay Transsaharianas De ahí vendría El oro del Sudán Marfiles Maderas Sal Bueno Todos estos comercios De las caravanas De camellos Famosas Y Córdoba Controla Esas caravanas A través de este Protectorado Esto Digamos Esta situación Bueno Tiene Sus altibajos Sus revueltas Sabemos que luego Vendrán Almorávides Almohades Y demás Almorávides Y Almohades También establecen Ese mismo control Que tenía Córdoba Pero a la inversa Porque ellos vienen Digamos De África Y controlan Ciertas partes De Al-Ándalus Bajo su imperio Aunque Se podría decir Que Al-Ándalus Sigue teniendo Una identidad Propia ¿Vale? No son Aunque los Almorávides O los Almohades O luego los Meriníes Aunque en menos En menos En menos Importancia Controlen Zonas de Al-Ándalus Al-Ándalus Pues Digamos Tiene su propia Identidad ¿No? Sus propios líderes Sus propios caídes Incluso Sus propios Ejércitos Diferenciados De estos Almorávides Y Almohades Ahí digamos Que hay conexiones Pero ya Digamos Que se empiezan A notar Las diferencias Culturales Ya que En la zona De África Se ven mucho Más influenciados Por Sus Partes del sur Las zonas Saharianas De ahí Precisamente Donde surgen Estos movimientos Inicialmente Religiosos Y luego Militares Como el de los Almorávides Y Eso Como comentaba Establecen Un control A la inversa De África Hacia el norte Más adelante Con las conquistas Y el avance De los reinos Del norte Uno de los reinos Que más control Tiene Sobre las zonas De África Será Aragón Esto no es muy conocido La corte aragonesa Establece Un control Sobre Especialmente Sobre Lo que será Más adelante Túnez y Argel Que eran Los Jafsíes Establece Digamos Coloca Vasallos En el trono De las zonas Estas De Túnez Controla Los ejércitos Todos los reyes De Aragón Incluso hasta Fernando El católico Que ya Ahí se empezará A perder Estas relaciones Porque ya Son los Otomanos Con Esa Potenciación De Argelia Los que ya Van eliminando Todos estos Todos estos Elementos En general Las relaciones A partir de los Reyes católicos Pues son un poco Diferentes Ahí también Vuelvo a decir Altibajos Porque Hay numerosos Sultanes Y emires Que son Vasallos De la corona Española Por ejemplo Tenemos ahí Que a mucha gente Le sonará Las famosas Jornadas de Túnez En las que Participa Carlos V Que no es otra cosa Que es Devolver el trono A uno de estos Vasallos Cuya familia Antiguamente Era Digamos Aliada Del Reino de Aragón Carlos V Hereda Esa Esa posición Hereda Esas negociaciones Y Se ve Envuelto En una Reconquista Pero para su Aliado Muley Hassan Contra los Turcos Echa a los Turcos Y le devuelve El trono Aquí hay una serie De movimientos Luego vuelven Los turcos Como sabemos Y hacia 1574 Más o menos Se vuelve A establecer Ahí los Turcos Y ya Se pierde Definitivamente A lo largo De la edad Moderna Ya no Tenemos Esas buenas Relaciones Entre las Cortes Hispanas Y las Cortes Del norte De África Pero son Relaciones Muy intensas Porque también En la zona Esa es Digamos En la zona De Túnez Pero en la zona De Marruecos También hay Familias Reales De las que Pertenecen a la Realeza De Podríamos decir Marroquí Entre comillas Porque bueno Marruecos Se forma a partir De uno de los Reinos que forman El actual Imperio de Marruecos Que es la zona De Marrakech Es la que se conoce Como reino De Marruecos Porque muchas veces Escuchas No si Marruecos No existe Si existe Lo ves en los mapas De la época Y Marruecos Es lo equivalente Al reino De Marrakech Eso es el reino De Marruecos Digamos que es como Por hacer una Equivalencia Sencilla El reino De Castilla En España Que parece que Los engloba a todos Y son todos Castellanos Pues el reino De Marruecos Es igual Engloba El reino De Efes Parte de Trimecén Eso Y algunos principados Que hay al sur Y se genera Ese imperio Entonces En la corte De ese reino De Marruecos Especialmente En Marrakech Hay familias De nobles Marroquíes Que muchas veces Se tienen que refugiar En los Fortines españoles Como el de Melilla O incluso Viajar a la corte Pidiendo Pidiendo refugio Porque entre hermanos Hay guerras Y unas facciones Es más pro española Y se refugia En el caso De Felipe Es el caso también De Felipe De África Que viene en época En la que los portugueses Tienen más intereses Allí en África Y se muere El rey El rey Sebastián En la famosa Batalla De los tres reyes Que se quedan El trono de Portugal Desierto Que es el que aprovecha Felipe II Para reclamar El trono de Portugal Y esa parte Que queda Descabezada Del reino de Marruecos Pasan a Residir En Madrid En la corte Son musulmanes Por cierto Que eso de decir Que en España Nunca hubo Musulmanes Pero bueno Como digo En el libro No trato De potenciar Tampoco El tema De las religiones Que creo que es Un caso Que se ha usado Mucho Para estos Reduccionismos Como digo Entonces Procuro llamar A las cosas Por su nombre Son príncipes Marroquíes Que solicitan Asilo En España Y por supuesto Para medrar Entre la nobleza Incluso Se bautizan De ahí Que coja el nombre De Felipe Porque bueno Era típico Que un noble De otra religión Se bautice Coja el nombre De digamos Su padrino En este caso El rey Incluso Hay miembros De esta familia Marroquí Que se refugia En Madrid Que acaba siendo Oficiales De los tercios En Italia Eso cuento un poquito En el libro O sea que como vemos Las relaciones son intensas Son diferentes No sabría Señalar En concreto Si tuviera que señalar Sería Muley Hassan Sobre todo Que era muy amigo De Carlos V Pero bueno No acaba bien la cosa Ahí hay una serie De tapices Maravillosa Que es esa De la jornada De Túnez Donde Donde se les ve Y lo que pasa Que no están Muy bien explicados Los tapiceros Tenemos separados Entre Los alcázares De Sevilla Y la Real Almería Y eso Sería interesante Tenerlos todos juntos Pero bueno Eso Ya Son No 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 tenemos nada que hacer Ahí Bueno Lanzamos esa Esa reivindicación ¿Verdad? Ojalá Sí, sí Eso si estuviera En otro En otro país Hasta Te digo yo Que tenía un museo Dedicado A esa serie De tapices Son 12 tapices Yo creo que se conservan 10 únicamente Y son de esta Ya te digo De esta campaña De Carlos V En África Por recuperar Túnez Que es la jornada de Túnez ¿No? El que quiera que busque Un poquito en internet De información Y que sepa que Bueno Que a veces No, Carlos V Conquistó Túnez La reconquistó Para su aliado ¿Sabes? No Eso Demostraba también La potencia De De España Y la Digamos Las Las ventajas De ser aliado Aliado de España ¿No? Hay que Muchas facciones Como digo Tanto de los reinos Incluso de la zona de Marruecos Quisieran tener A España Como aliado ¿No? Y bueno Ya por Por ir concluyendo Y un poco Hablando de De lo que nos gusta Y nos encanta Que es esa Edad contemporánea Me gustaría un poco Preguntarte Porque además Sé que Esto lo has estudiado Digamos De una manera muy intensa El tema De Bueno pues África Durante siglo XIX y XX La guerra de África Fueron la guerra de África Y los conflictos En Melilla Y en Ceuta Un trauma para España Digamos Los considerarías Un trauma O al menos Sus consecuencias Es una Una buena pregunta Es muy interesante Porque Digamos que A partir del siglo XIX Sí que se observa Un aumento De la De la historia social ¿No? Se recogen ya Otro tipo de testimonios Tenemos cartas Tenemos Relatos De De testigos Bueno la gente Ya está más alfabetizada Tenemos Buenos periodistas Buenos cronistas de guerra Como fue Digamos Alarcón O Carmen de Burgos Después ¿No? Que nos relatan Esas penurias Y esas penurias Se trasladan A la sociedad Porque se publican En prensa ¿Vale? Entonces sí tienen Ese efecto Social Que no tenían antes Una guerra Como hablamos antes Por ejemplo Una jornada de Túnez La gente De Los civiles Por así decir No sabían nada Sabían Pues cuando termine La batalla Pues sabían Quién vuelve Quién no vuelve O lo que quisieran Mandar los emisarios A la corte Y lo que quisiera Difundir la corte Digamos que la información Estaba Casi casi Controlada ¿No? Sí que hay Digamos Alguna fuga de información En el siglo de oro Porque los escritores Como Cervantes Pues trasladaban Muchos de estos sucesos En sus novelas Y el que Supiera leer O pudiera tener Acceso A libros Podía enterarse Un poquito De lo que allí Había pasado Pero ya sabemos A tiempo pasado ¿Qué pasa en eso? En el siglo XIX Ya tenemos Ese periodismo Esos teletipos Esa velocidad De la información Y esa distribución De la información Por supuesto La opinión pública Comienza A ser Un poder ¿No? Este es uno De los motivos Por lo que decidí Frenar el libro También en 1912 ¿No? Aparte de que Consideré Que Digamos Las puertas Del protectorado Ya habían sido Bastante tratadas Digamos que nos metemos En un campo De historia social Que es muy interesante Y que posiblemente Me hubiera llevado Otro año De investigación Completo ¿Vale? Porque hay muchísimo Material ¿Vale? Tenemos ahí Por ejemplo Bueno Mal relacionado Pero Digamos que Se solapan Esas revueltas De la semana Trágica de Barcelona Con la jornada Del barranco Del lobo ¿No? Que fue un desastre Sangriento Que al final Quedaron solapadas Una con otra Nada tienen que ver Una con otra Pero Por comentar un poco Cómo estaba La sociedad En España ¿No? Digamos Era Un pleno En la época A principios del siglo XX Una efervescencia Digamos Sindical Una efervescencia De ciudadanos Que reclamaban Sus derechos Y que no querían ir A la guerra Porque ya habían cumplido Muchos Con el servicio militar Obligatorio ¿No? Uno de los grandes problemas De estas guerras De África De principios del siglo XX De época alfonsina Es esa movilización De reservistas Estamos viendo Lo que está pasando En Rusia ¿No? En pleno siglo XXI Pues Imaginarse Lo mismo A principios del siglo XX Que Donde un cabeza de familia Agricultor Pues a lo mejor Era el que llevaba El pan a casa A lo mejor Atendía a los niños Y el marido Pues trabajaba Pues sacabas O sea Estabas Mandando a morir Porque al final Los mandabas A un futuro incierto A gente Que estaba manteniendo A sus familias ¿No? Hubo muchísimos problemas Hay muchísimas actas Del Congreso En el que se debaten Estos problemas En que los ministros Intentan buscar soluciones Dar pagas A las viudas O sea Que sí Que sí Que las guerras De África Tuvieron un efecto Muy grande Sobre la sociedad Sobre todo En los temas De la movilización De reservistas Y en la movilización De gente Que ya había cumplido ¿No? Hay por ejemplo Hay dos campañas Que muchas veces Se juntan Y no se deben juntar Precisamente Por este tema De los cambios sociales ¿No? Que es la campaña De 1859-60 Que es esta La que se conquista Tetuán El tratado de Guadrash Y todo esto ¿No? La campaña de Pring Y O'Donnell Digamos que esa Esa campaña Se usa Tiene un uso En la prensa Muy propagandístico Y muy patrio ¿No? Que era muy típico De esa época del 19 Porque digamos Que estábamos saliendo De las guerras carlistas Necesitábamos Una unicidad Y el periodismo Participó Un poco De esa propaganda ¿No? Incluso Tenemos ahí El ensalzamiento De los voluntarios catalanes Que bueno Que la verdad Hay gente que dice Ah no fue para tanto Pero bueno Cuando lo analizas Y realmente La verdad Que tuvieron unas jornadas De gloria Muy interesantes ¿No? Luego también Hay quien exalta A los voluntarios De los tercios Vascongados Que también Digamos que venían De... Se agradeció mucho Su presencia No fue tanto Sus participaciones En batalla Pero se agradecía mucho Porque recordemos La época ¿Vale? Que ponéis en la época Veníamos de unas guerras carlistas Y esa gente Del norte Vascos y catalanes Digamos que eran Los núcleos ¿No? Más fuertes Del carlismo Y ahora estaban Participando Con los ejércitos De... De... Reales ¿No? De... 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 María Cristina O de Isabel Juntos ¿No? Todos juntos Entonces Esa guerra Se utilizó Más bien Como medio Propagandístico De la época ¿No? La siguiente Campaña Digamos que Un par de generaciones Después Importante Es esa guerra Del 9 Que es totalmente Diferente Porque hay Genera unos movimientos Sociales Muy muy interesantes La verdad Y bueno La verdad es que Después de haber Hablado brevemente Eso sí De cada De cada época Bueno pues Nos toca Despedirnos Creo que este programa Ha sido muy interesante Decir que quizá Esto es solo el preludio De unas cuantas colaboraciones Ya lo hablamos en su momento Pero creo que Puede ser un tema Pues desde Gádir Que Que Valdría la pena Dedicarle un programa O incluso Desde las guerras púnicas ¿No? Que Que no las hemos hablado Aunque sí que es verdad Que nuestro compañero Oscar Y colaborador Ha estado también Hablando acerca Del imperio romano Y sí que es verdad Que tratamos Las guerras púnicas Pues por ejemplo Hablar acerca De estas expediciones Ya en la edad moderna O incluso Finales de la edad media En territorio africano Pues cuanto menos Dan para un programa O incluso Para una serie de programas Por tanto Bueno pues yo Te tiendo la mano En ese sentido Sí Por supuesto Vamos Yo tú ya lo ves Que he intentado Resumir un poco Pero son conceptos Muy amplios Tengo un problema Y es que Siempre Me pregunto Por qué Cuando estás Leyendo Alguna información Y Te encuentras Ese bache histórico Dices ¿Por qué esto? Y el problema es que Voy a investigar El por qué de eso Me encuentro otro bache Y voy al por qué de esto Entonces intento Definirlo todo Y así ha salido Este libro Que yo creo que es Bastante completo Y espero que Pues Trate Complemente Lo que sabemos De la historia de España No trato de Imponer Posiciones Ni de Definir conceptos Que ya están Muy explicados Pero sí que Complementar Y ayudar a Definir Los conceptos reales De esas entidades Que participan En nuestra historia Y en Digamos En forjar Lo que Pues el país En el que En el que hoy vivimos Porque Yo entiendo Que Todo lo de Lo de atrás Al final Tiene un eco En el futuro Y eso es muy curioso Sobre todo Cuando Cuando viajo Por Marrocos O cuando viajaba Que hace mucho Que no voy Con esto del cierre De fronteras Y tal Pues Vas a comer por ahí Una jarera Una sopa jarera Sabe igual Que cuando estás En la alpujarre Pides una sopa Alpujarreña ¿No? O escuchas Flamenco Y a veces Estás en En Beninsar En Ador Y cuando llaman A la oración Pues digamos Que estás escuchando Ese flamenco ¿No? Y como son muchas cosas Que nos unen Que son de ese pasado Y que tiene Esos ecos Y yo creo Y yo creo que es Es importante Conocer Lo que dejamos En África ¿No? Que es el subtítulo De mi libro Lo que dejamos No solo material Inmaterial Cultural Sino Que lo más importante Que dejamos en África Es esa parte De nuestra historia Que debemos conocer Y dejar de Reducir O de ignorar Porque no No solo La España Actual En nuestra historia No solo se forma Con la historia De Castilla O de León ¿Vale? Esos reinos Del sur No viene un ovni Y desaparece Cuando son conquistados Esa población No desaparece Por mucho que se hable De expulsiones Son digamos Porcentajes muy bajos La gente no deja Sus casas así Porque sí A muchos les da igual Convertirse a la religión Del momento Lo que sea Por lo tanto Eso Esas familias Esa gente Que en su día Era Familias andalusíes Pues sus hijos En el libro También lo analiza un poco Digamos que se promueve Esa conversión Al cristianismo Sin pagar Impuestos Y no sé qué Y al hijo De Pues un joven Y tal Pues le da igual Dice Pues yo me hago cristiano Que tengo aquí más futuro Que mi padre me deshereda Bueno Hay un montón de problemas ahí Pero Que venimos de eso Y creo que debemos Conocerlo Pues Muchísimas gracias Miguel Ángel Por bueno Pues este Este rato Que nos has dado Yo creo que los oyentes Y las oyentes Lo van a agradecer enormemente Porque además Es un tema Extenso Interesante Y que desde luego Pues bueno Con el libro Que vamos a dejar Por cierto El link en la descripción Para que lo podáis adquirir Que lo tenéis ahí En la editorial Edaf Bueno pues Podréis ampliar Ese conocimiento Que bueno Pues ya nos ha dejado Ese Esa delicia Esa 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 Pildorita Nos ha dejado Miguel Ángel Para que luego podamos Seguir ampliándola Prometemos eso sí Más colaboraciones Porque al final Hay que seguir colaborando Hay que seguir Haciendo cosas Miguel Ángel Porque si no Esto se pierde Y Tú ya sabes Claro Estás desaparecido Con este libro Y ahora pues Tengo que hablar De toda esta información Que tengo Que tengo que soltarla Es muchísima información Y aparte Como se puede ver En este podcast Me cuesta mucho Sintetizarla Porque es que es eso Es mi libro Intenta evitar Esa síntesis El reduccionismo Y me gusta Me gustaría hablar De cada parte Diferenciada De esa historia Y hay muchas cosas En el libro Tenemos Esos mercenarios Que Españoles Hispanos Exiliados Que pasan a servir En los sultanatos Del norte de África Muy desconocidos Porque siempre se habla Del Cid El Cid era un mercenario Como el Cid Hubo Cientos de ellos Y no solo En la península Sino En las zonas africanas Al servicio de los almorávides De los almohades Y de los meriníes Al servicio de los califas Hubo muchos nobles españoles Sabes que luego Iban a lo mejor A veces a hacer fortuna Y luego volvían Sus hijos se quedaban Vamos Las primeras líneas De las fuerzas Almohades Al final de los tiempos Eran militares Eran nobles españoles Con sus mesnadas ¿Vale? Especialmente Aragoneses O Pues digamos Nobles que eran expulsados Porque sabemos que en España Hubo muchísimas guerras Guerras civiles En los reinos Entre Castilla Entre Aragón Entre León Y había facciones Que acababan exiliadas Y el sitio más cercano Donde exiliarse Evidentemente Era en estos Reinos del norte de África Donde eran muy bien recibidos Y muy bien valorados Tanto como asesores En las cortes Tenemos también ahí Fadrique y Enrique Hermanos de Alfonso X Que fueron También sirvieron En las cortes De los sultanes En el de Túnez Precisamente O sea Hay muchísima información Muchísimas relaciones Muy desconocidas Que intento Desgranar Y tratar De manera individual Así ha quedado El libro Que es una especie De mini enciclopedia Ya te digo Complementaria De nuestra historia Así que Encantado De volver Cuando me invites A tratar Algunos de estos temas Separados Que yo creo Que a los oyentes De Foro de la Historia Les va a encantar Sin duda Lo haremos Muchísimas gracias Por haber estado Por aquí Miguel Ángel Y bueno Pues nosotros Nos despedimos Insisto Y repito Por segunda vez Que dejaremos El link Aquí en la descripción Porque bueno Pues desde luego Hay que apoyar Este tipo de proyectos Y este tipo de Bueno pues Aventuras De la divulgación Que yo creo Que además Cuando se hacen con rigor Siempre son Muy positivas Como es el caso De la de Miguel Ángel Y bueno pues Nada Dar las gracias A todos los que han llegado Hasta aquí Todas las que han llegado Hasta aquí Y nos despedimos Os dejamos también Los links De las redes sociales Y también El de nuestra página Foro de la Historia Punto com Muchísimas gracias Y nos vemos El siguiente podcast Chao